Nosotros hemos venido durante este año 2024 y me quiero circunscribir solamente a este año. Escuchando y viendo cómo a los medios saltan diferentes informaciones y noticias lamentables con relación a lo que son evangélicos. Y digo evangélicos por la denominación que muchos tienen dentro de su fe y de su iglesia. Lo primero que quiero decir, yo no soy evangélica, pero realmente sí soy dominicana y siento cierta sensibilidad por estos temas. Primero recordemos a Víctor Keddy, que era un pastor en Higüey, el cual está acusado de violación a varios niños. Luego tenemos a Joan Castillo, también otro pastor de los Alcarrizos, también acusado de violar. Ya se habla de como 20 jóvenes cuando eran niñas. Y el último, que es algo un poco más horrorizante, fue la madre Ana Josefa García, que decapitó a su niña de seis años. Digo sensibilidad porque lo primero es que se está haciendo uso de la fe para hacer estos actos abominables desde todo punto de vista, no solamente social, sino también desde el punto de vista de la fe. ¿Cómo podemos retorcer tanto la palabra de Dios? ¿Cómo podemos acomodar lo que nosotros queremos hacer a lo que la palabra de Dios dice conforme, literal, sin tener que explicarla? Entonces, es algo de cuidar usted que cree, usted que se congrega en cualquier iglesia. Yo recuerdo que en un momento decía Fausto Mejía Vallejo, el anterior obispo de esta diócesis, que no es lo que el pastor hace, sino es lo que dice en la palabra de Dios. Entonces, realmente tenemos que aprender a valorar ese discurso que se da desde el púlpito de las iglesias. Tomar ese valor y ver hacia dónde nos está guiando. Es fácil cuando usted se deja adoctrinar sin permitir que su cerebro también entre dentro de ese adoctrinamiento y pueda seleccionar y desclasificar lo que es conveniente o no. Yo siento que dentro del caso de la niña que fue decapitada por su madre, hubo un tanto de un fanatismo tan profundo que ella se creyó que era una profetisa y esperó que Dios la tocara para evitar lo que pasó, lo que lamentablemente pasó. Y que creo que no hubo un ser humano que no le dolió la muerte de esta niña y este suceso tan lamentable. Entonces, no podemos estar a Dios rogando y con ese mazo dando. No podemos estar destruyendo lo que está escrito en la Biblia. Pero sobre todo, no puede esta sociedad, el Estado Dominicano, seguir de espalda a esta realidad que confrontan las iglesias evangélicas. Y lo digo porque he escuchado a muchas personas dentro de esta iglesia diciendo que hay una espontaneidad, una explosión de iglesias, de pastores que simplemente se han congregado, personas que se congregan en una iglesia y de un momento a otro ya son pastores de su propia iglesia. Hay que destacar, Nayi, que muchas de esas son sectas. Sí, pero entonces, pero ahí es que voy. Tenemos un descontrol en identificar, o sea, si realmente es una iglesia, si realmente viene desde un concilio de iglesias evangélicas y pertenece a esa estructura que tiene la iglesia evangélica. Porque es como que yo quiero poner un colmado y lo puse. Entonces, eso es lo que está pasando. Normalmente hay muchas organizaciones que son sectas y aparentan ser iglesias para desde ahí manipular a los feligreses y entonces sacarle algún tipo de beneficio, sea económico o de otra índole. Entonces, lo que quiero, el punto es lo que quiero decir. Un sacerdote, y pongo esto como en un equilibrio para equilibrar, un sacerdote debe estudiar para hacerlo. Se pasa más de 12 años estudiando para ser sacerdote y para ser llamado sacerdote. Entonces, hay muchos pastores que han estudiado, que se han congregado, que nacieron dentro de las iglesias evangélicas cristianas, como usted le quiera llamar. Pero, y esos otros que están haciendo del evangelio su modo de vida, que están congregando personas, que están adoctrinando personas, hasta tal punto de que se crean tanto que son capaces de cometer este tipo de actos. No solamente la feligresía, sino también ellos. El Estado tiene que voltear y mirar y limitar y enfrentar esto que está pasando. Porque antes, las iglesias evangélicas, los templos evangélicos, eran los menos. Y no está mal que crezca, no está mal. Pero tenemos que ver quiénes están al frente y por qué están al frente de estas iglesias. ¿Quiénes son los mercaderes que están vendiendo el cuerpo de Cristo y haciendo muy buen negocio con esa venda? Exactamente. Porque realmente es una secta. Entonces, estamos hablando de un asunto social y de fe. Cuando hablamos de la fe, es algo peligroso, porque la fe es algo cierto para quien lo siente. Y cuando usted siente que es cierto, que es verdad, usted funciona en base a eso. Entonces, la República Dominicana tiene que enfrascarse en lo que es el orden de las iglesias. En la iglesia católica, y lo pongo porque es mi referencia, no sale una iglesia, una capilla, una parroquia, un párroco, espontáneamente. Tiene que venir por el orden jerárquico. Tiene que haber una necesidad de feligresía. Tiene que haber una serie de puntos a cumplir. Entonces, esto es para que podamos seguir encaminando a cada una de las personas creyentes en una fe viva y que realmente pueda rendir el fruto que se busca en la palabra de Dios y que evite que dentro de las iglesias se sigan creando monstruos y que sigan pasando crímenes a través de la fe. Muchísimas gracias. Gracias a Nayi por su comentario.